Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube En este video vamos a hacerle el unboxing al HTC One Entonces vamos como siempre con el logo para comenzar este unboxing Vamos a hacerle el unboxing a este nuevo dispositivo Y este dispositivo me tiene super, super emocionado Porque creo que trae muy, muy buena tecnología Y de verdad estoy como un poco impaciente por verlo Como yo le mostré en mi canal personal Ya yo lo he tocado este teléfono Porque me lo mostraron en la presentación del Samsung Galaxy S4 También lo tenían ahí y me mostraron muchas características excelentes de este teléfono Entonces vamos a comenzar con lo que es el unboxing primero Como pueden ver aquí está la caja como de todos los dispositivos Me gustó primero la caja porque es completamente diferente a todos los celulares que he mostrado aquí Ustedes saben como es la caja Que todas vienen parecidas a lo que es el iPhone Pero esta caja es totalmente diferente Miren cada uno de los laterales Y también algo que me gustaría decirles es como esta caja se ve de la forma que se ve Porque están usando material reciclable Por eso es que se ve de este color Entonces vamos como siempre a cortar por aquí Para sacar esta belleza de aquí Como pueden ver la caja como les conté Es totalmente diferente a la caja que hemos visto Así que tengo que hacer algo diferente para este dispositivo Aquí le quitamos la primera caja Y aquí ya tenemos el teléfono súper súper simple Como pueden ver Vamos a ver Vamos a sacarlo de aquí En los que le Vamos a sacar el teléfono de aquí Ok Wow No pesa nada Vamos a leerles un poco de las descripciones Pero primero Vamos a ver que trae la caja Esta parte de aquí Y miren aquí lo que trae Trae sus guías En español y en inglés Como siempre Trae sus headphones Tengo que decirle que estos headphones son Bien buenos Ok Trae sus conectores Como siempre Su USB cable Ahí estamos viendo Lo que es el conector Bien Bien lindo que se ve Como yo siempre les digo Como cada producto nuevo Y aquí Tenemos lo que es el USB cable Lo normal Vamos a destapar también los headphones Y Aquí tenemos Lo que es Los headphones Entonces chicos Aquí tenemos el teléfono Vamos a quitarle El plastiquito que viene Y Le podemos mostrar Lo que son Los laterales Como pueden ver Es un teléfono Que no pesa casi nada Bueno no lo pueden ver Pero yo Lo estoy diciendo Ya ustedes me creen Por aquí debajo Tenemos el USB cable O sea Por donde vamos a conectar Para cargar nuestro dispositivo Por este lado Tenemos el volumen Me imagino Siento que son dos botones Aunque parece uno Ustedes lo pueden ver Pero son dos botones Me imagino que es el volumen De este lado Tenemos el jack Para conectar los headphones Y aquí tenemos El famoso botón De apagado Y encendido Y de este lateral No tenemos nada En la parte de atrás Como podemos ver Tenemos Lo que será La cámara Que las vamos a comparar Claro Porque estoy oyendo Muchas cosas De esta cámara Y vemos Un nítido diseño Como pueden ver Es solamente De aluminio Y estoy Ok Por aquí es donde Se le entra la SIM card Aunque no se ve En el video Bueno déjenme ver Si ustedes pueden verlo ahí Mírenlo ahí Por aquí es donde Se le va a entrar La SIM card Esta pantalla Aquí me lo dejaron Súper fácil Porque está todo Aquí detrás Y yo solamente Tengo que leerlo Ok Primeramente Viene con Android Vamos a encenderlo En lo que yo le leo Las especificaciones Viene con Android With HTC Sense Como yo les he dicho Los Android Vienen como Con una configuración Por cada modelo Por cada compañía Este viene con Android HTC Sense No dice Cual Android Es que trae Yo sé que en los comentarios Ustedes me van a decir Ahí pueden ver Como ya Inició Ahí yo entro al teléfono Y es donde voy a comenzar A configurarlo Entonces Este teléfono Tiene 5.41 pulgadas De largo Y 2.69 pulgadas De ancho De aquí a aquí Y el grosor Es 0.37 pulgadas Vamos a ver Cómo se ve Al frente Del iPhone Esta cosita Vamos a ponerlo aquí Y miren así Cómo se ve Y tiene un peso De 143 gramos Eso es 5.04 onzas Este es de 32 Y tienen uno de 32 Y 64 GB No tienen de 16 Nuevo Para HTC No tienen de 16 Solamente 32 Y 64 Ok aquí me está pidiendo Que me conecte Vamos a ver Si entro mi password Ok ya me estoy conectando Como pueden ver Next From scratch Get start Skip Ok Si si Skip 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 todo Tiene 2 GB 2 GB de memoria RAM Como casi ya vienen Todos los dispositivos Menos el iPhone Pero ya he mostrado Varios dispositivos aquí Que vienen con 2 GB de memoria RAM Vamos a ver Qué tan rápido es esto Ya después Delante de lo que es Un iPhone En nuestras comparaciones Como está diciendo Que entre a Como Facebook Disculpen chicos Que en el medio de todo Tuve que Hasta darle un nombre Al teléfono Y tuve que parar el video Para poder entrar Y mientras entro Les puedo decir Lo que tiene Este dispositivo Tiene una pantalla La pantalla es impresionante Es una pantalla De 4.7 pulgadas Es totalmente Full HD Tiene 468 Pixeles por pulgada Lo voy a repetir otra vez Tiene 468 Pixeles por pulgada Prepárate Apple Ustedes saben Que yo mostré El Oppo Find 5 Y tenía casi La misma cantidad Pero no me gustó mucho Porque no No sé Como que no lo sentí bien Pero aquí tenemos Una marca Reconocida Mostrándonos Una alta densidad En los pixeles Este teléfono Como ustedes pueden ver Por aquí Y por aquí Tiene los speakers Los tiene enfrente Para darte una mejor experiencia Y dice que tiene HTC Bomb Sound Yo tengo que probar eso Y en el review Les voy a hablar de eso Porque mucho Mucho que me han hablado De eso Si vemos la cámara Dice que tiene una cámara Que a ellos le llaman Ultra pixeles No te dicen cuántos pixeles son Solamente dice que es una cámara Ultra pixeles Así que es cuestión De nosotros probarla Y compararla Para ver Qué tan buena Es la cámara Me gusta ese tick verde Que está apareciendo Aquí arriba No sé si ustedes Lo pueden ver Y la cámara delantera Dice que es una cámara De 2.1 megapíxeles Con estabilización Como todos los otros Cámaras Así que Nos costaría Ver qué tan buena Es esta cámara Vamos a salir de aquí Tiene un procesador Qualcore Snapdragon 600 A 1.7 GHz Ok Ese es el procesador Que tiene esta máquina Que tenemos aquí Así que Nada mi gente Yo les voy a dejar El video hasta aquí Wow Lo siento un poquito caliente No No quiero hablar Mar del dispositivo todavía Pero Yo les voy a dejar Este video hasta aquí Mi gente Ustedes díganme Si el video Les gustó Qué ustedes piensan De este nuevo dispositivo Y estamos todos ansiosos Por ver Las comparaciones Con esta belleza Y nuestro Iphone 5 Ya me están llegando Notificaciones Ustedes saben Que lo conecté A mi Facebook Directamente Así que Nos tocaría Ver qué tal Este dispositivo Como siempre En los comentarios Díganme Qué ustedes piensan Denle manito arriba Si el video les gustó Y suscríbanse Si no lo han hecho Para que YouTube Le avise Cada vez que hice Un nuevo video Bye bye Marciano Phone Cierra sección Subtitulado por Jnkoil